Para el Ingeniero Freud La verdad es que no te va Y yo sé a qué he venido Tal vez con la esperanza de que alargue va Esa agonía de nuestro amor Sé que he nacido a mi corazón A perderte A perderte A perderte A perderte Le llegó el final a esa relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya te olvidarás, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí Le llegó el final a esa relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los amigos de Oxxo Para Fiorena Quique ¡Riquichísima! No quiero que vuelvas a llorar Es muy corto y tan curiosa si no vas Pero abrázame muy fuerte amor El avión está a punto de volar Tal vez no son las vacaciones Vuelva a merezca Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorar ¿A qué seré esperándote mi amor? Se me parte el corazón a mí también Solo dime por último a veces Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por último a veces Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Y el más fuerte el corazón Oye mi preciabuelo Que cómo suena esa guitarra hermano Oye gente Se te meto y amor Y para mis amigos Te rompo así Te vi tus ojos al cantón de mí Y descubrí un nuevo universo Tomé tus manos al calor de tu piel Un mundo nuevo encontré abierto Amor, amor Y amor, llegase Amor, y amor Y amor, llegase Si no Hoy es todo nuevo para mí Que soy medido por la alegría Y hoy si se ha llenado mi vida Valió la pena esperarte Valió la pena esperarte Vida mía Hoy es todo nuevo para mí Que soy medido por la alegría Que si se ha llenado mi vida Valió la pena esperarte Vida mía Amor, y amor Y amor Llega a ser Sonido Kino Sonido organito Sí, lo que no es espectacular Se mete lo primero Sí, señor Y el va a apretar Díselo fuerte, Paqui Riquichichísima Y hoy es para ti, abuelo Y tu rock, más y pro Los amigos del DJ ¿Verdad? ¡Jan Meraza! ¿Qué pasó?